Hola chicas, este es mi look de hora, es un look simple morado, ojalá les guste y si les gusta y quieren saber como lo hice, sigan viendo, adiós, no se olviden de suscribirse, mandar comentarios y marcar este video 5 estrellas. Bueno, hasta luego chicas, sigan viendo el video. Ok, vamos a empezar. La primera cosa que vamos a usar es una base, yo estoy usando Rubenesque Paint Pot de MAC y voy a usar una brocha 252, que parece así, pueden usar cualquier brocha, y es la 252. Entonces vamos a agarrar tantito, no mucho, no queremos mucho, para usar de base, y la vamos a poner sobre todo el ojo aquí, así, muy fácil. Y nomas arreglenlo. Entonces vamos a agarrar, a usar nuestra paleta de 120 colores, yo voy a estar usando este lado, y el color que vamos a usar, sobre todo el ojo, va a ser este color aquí, este morado. Vamos a agarrar, vamos a agarrar una brocha para el ojo, a mi la que me gusta usar mucho, es la de Sigma USM, la SS239, es así, es muy buena para poner color. Y vamos a agarrar ese color, el morado, y vamos a ponerlo sobre todo el párpado. Y lo vamos a poner así, sobre todo el párpado, y si necesitan más, agarren más. Así, sobre todo el ojo. El párpado es un color muy bonito, morado, tiene tantitos brillos, pero se ve muy bonito puesto. Y te lo pones así, en todo el párpado. Y más arriba. Y para que este color se vea más intenso, lo que vamos a hacer es, agarrar un morado tantito más fuerte. Y entonces, el que vamos a usar va a ser de la paleta de 120 colores, y va a ser este color. Un color tantito más fuerte, que el que usamos, póngale, quítale el exceso, no queremos mucho. Y así nomás lo ponemos sobre todo el ojo. Va a ser el color verse más fuerte y oscuro. Y ahora lo que vamos a hacer es, agarrar el mismo color, que usamos al principio, así ya está, ya ven. El mismo color que usamos al principio, usando una brocha, como en forma de lápiz, esta es la de Sigma, la SS219, es una así. Y vamos a agarrar tantito del color que ya usamos el morado. Y vamos a ponerlo en la línea de abajo. Y así lo vamos desde abajo aquí, y movernos desde afuera hasta el centro. Y paramos con una tercera parte antes de adentro del ojo. Y lo que queremos es que aquí no haya nada de pintura para poner el color, un color blanco. Entonces así se pone, y que esté alineado bien con este. Si quieren le pueden poner tantito del morado oscuro para que dé más color. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser usar la misma brocha que usamos antes, al principio, la SS29. La vamos a limpiar muy bien. Y vamos a usar un color blanco. Yo voy a usar el de mi paleta de 120 colores, que es un blanco, y lo vamos a usar arriba y adentro. Aquí. Vamos a agarrar un color así blanco como este, en la brocha limpia, quitarle el exceso, porque no queremos mucho color. Y lo metemos aquí adentro. Así porque se ve el ojo más grande, y se ve más bonito el color. Así, y lo das hasta acá donde acabaste con el morado. Y arriba. Y también vamos a agarrar ese mismo color y lo vamos a usar arriba. Aquí. Así. Ahora, a ver. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un... Una brocha. Pueden usar una brocha de ángulo como esta, si les gusta aplicar su delineador de ojo con esa. Pero a mí me gusta usar una así, chiquita, puntiaguda. Esta es la de MAC 209, y voy a usar el Fluidline de MAC en Black Track. Así. Esto es como se ve. Y lo vamos a poner al... a la brocha, y vamos a agarrar un espejo. Se me cayó. Y vamos a ponérnoslo desde adentro hacia afuera. Y si les falta color, nomás agarren más producto. Así. Y una línea derechita. Y si quieren, sacarlo tantito hacia afuera. Y así. Y lo pueden hacer tan grueso como quieran, pero a mí no me gusta ponerlo muy, muy grueso. Así. Y ya acabamos. Es un color... Un look muy fácil de hacer. Se ve muy bonito. Y así es el look acabado. Pondré fotos al final. Y no se olvidan de suscribir, comentar, y... ponerle cinco estrellas al video, si les gusta. y próximamente voy a hacer un concurso. Entonces, vean eso. Va a estar el video en inglés, pero le pondré subtítulos en español. Las reglas estarán al lado y va a haber un premio muy padre y que ojalá les guste mucho. Adiós. 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 Adiós.